Bueno, aquí estamos en Chiquimula, la tierra de las famosas manías y es un gusto para nosotros el que estén aquí visitándonos. Pasen adelante y vamos a ver el proceso y nuestras instalaciones. Nosotros iniciamos ya como pequeña empresa en el 2002, ya Manía San José pues agarra su forma de pequeña empresa y es desde el 2002 que estamos aquí, pero el empiezo de nosotros es en 1987. Esta es una parte de donde se fríe solo lo que es manías blancas que le llamamos, que es con sal, con limón y especial, porque las manías con color como la con chile y las otras es en otra parte donde vamos a ir más adelante, pero la tenemos como con sectores para no contaminar colores del traste y todo, porque aquellas llevan color y estas no. Lleva un tiempo cada fritura de como de unos 30, 35 minutos y se saca, se vuelve a echar. Es un trabajo artesanal en donde ellos tienen una experiencia en cuanto al sonido que va dando la manía, ya ni la prueban y el color que va mandando. Entonces, depende de la clase que queramos, lleva su color y el sonido y el color pues lo determina cada freidor. Todo el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Y para acá, pues, como pueden ver, son los hornos artesanales. Cada horneador saca como siete quintales diarios, ¿verdad? Cada horneador. El horno no es de gas, sino que usamos leña, pero no leña de montaña, no que nos traen del rancho rechazo de los aserraderos. Y esa ocupamos para freír allá donde vieron y aquí en los hornos. De esa cuenta que también nos ayudamos, que es un poco más barata, y no tenemos problema en cuestiones de que jalamos leña de montaña, ¿verdad? Como pueden ver, este es un tipo, otro horno muy diferente, artesanal siempre. En Tonel, porque nos piden de una manía que el color tiene que ser no variado. Exigen un solo color. Y en los hornos artesanales no nos sale, y en el de Tonel nos sale un color que, digamos, casi como perfecto como lo piden. Aquí, mire, está una manía de las que se hace horneadas tradicionales. Se le está dando un momento para que pueda enfriarse, para que no nos derrita la bolsa, porque acaba de salir del horno. Pero ya, Merito, la van a llenar los muchachos. Esta va con la telita y se vende así. Si hay mucha que no lleva telita, y a veces la gente piensa que es porque son de más tiempo, o ya son viejas, pero no. En el proceso de la horneada, la bota. Y tenemos la oportunidad de ofrecerles de esta, que es la que casi en todo Chiquimula, las otras personas que también trabajan manía, son las que identifican a Chiquimula. Ahora ya es frita y horneada, que le llamamos. Aquí es donde tenemos ya las manías con color, que es la que hacemos con barbacoa, con chile, y limón, pero ya son con color, que siempre es el proceso artesanal, y con el rechazo de leña de lo mismo. Piense que siguiendo nuestro recorrido, esta parte es donde se le quita la manía, la telita roja, y entonces se le hace esa limpieza a la manía, para que al descogerla ya, ya se le quita lo que no peló, si lleva alguna basurita, se le da ese proceso. Entonces, también es máquina artesanal hecha aquí en Chiquimula. Pero, gracias a Dios, los muchachos son inteligentes, y nos han podido ayudar en eso. Aquí tenemos otra donde se está quebrando, ahí se ve que está cadendo. Esa es para lo que se usa en el mercado, en chocobananos, en helados, y hay de diferente color. Hay unas que la piden más blanca, más oscura, igual que en la frita. Pero también esta máquina es hechiza, pero gracias a Dios nos da el apoyo que necesitamos para no hacerlo a mano. Estaba el joven echando productos para poderla quebrar, que es lo que se entrega como para heladerías, porque hay partes donde ya no les gusta entera, no que semi quebrada. Y hay una que ya va quebrada directamente para las tiendas donde distribuyen para chocobananos o para helados, que lleva diferentes tipos de quebrado. Y esos tres tipos de quebrado, pues, marcan, depende para lo que el cliente la va a ocupar. Música 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 Esta partecita es donde embolsan, donde ya se librella, se hace por medias libras. Esta es la manía con chile, con chilimón, que le llamamos. Es un color, no es con chile legítimamente, tiene un ácido. Hay bolsita pequeña. Ajá. Unas variedades, ¿verdad? Y hay unas que por quintal se venden. Música Esta es una de las tiendas que está envasada y a lo que los jóvenes estaban haciendo allá. Precisamente nosotros, en lo que es el mercado para afuera, todo es por quintal. Y precisamente lo que se embolsa allá, que vieron, es sólo para las tiendas, dos tiendas aquí de que tenemos. Música Solo esta manía tradicional, sí, sí se lleva por quintal o por cincuenta libras a nivel nacional. Y un poquito de las fritas. Pero esta sí se va así, porque no se puede transportar a granel, que le llamamos nosotros, por lo mismo de que pierde la telita, se le desprende de la manía, y parece que fuera una manía envejecida de días. Y no. Entonces, así apretadita como se amarra, es como se conserva, es parte de la forma. Música Y aquí pues la venta es casi sólo semillas, y dulces tradicionales de Guatemala, típicos artesanales también. Música Y aquí pues es otra parte de la tienda, donde ya es poco la manía, y está más la área de dulce típico. Tenemos una pepita de ayote, que se usa mucho aquí en Chiquimula, porque está la famosa horchata de semilla de ayote. Y en centros turísticos, y aún en el mercado, uno la consigue. Entonces nosotros tenemos la semilla de ayote ya horneada con su canela, sólo para procesarla, ¿verdad? Música Esto es nuestra pequeña empresa, y decirles gracias a ustedes, mis sinceros agradecimientos, y por darnos esta oportunidad, contentos de atenderles, y estamos aquí, en nuestras instalaciones, para decirles, ¿verdad? Que gracias, y son bienvenidos todos. Música 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 Música